Amiguitos, hoy les presento una aventura en la selva, en donde el profesor Nicola, una guía y yo hemos ido en busca de un gorila gigante al que se le conoce con el nombre de King Kong, que ustedes y sus papacitos se diviertan. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chita! ¿Qué sucederte? ¡Dejar de gritar! ¡Vamos! ¡No gritar más! ¡Y decirme dónde te doler! ¿Aquí dolerte? ¡Veamos! ¡No escandalicen más que ahí no tener nada! ¡Eso ser para no volver a jugar con Pantera! ¡Escuchar, chita! ¡Ser un avión que se acerca pronto! ¡A escondernos! ¡Correr, chita! ¡Tenemos que salvar a los pasajeros antes de que empiece a arder el avión! ¡No ir! ¡Está bien! ¡Quedarte aquí! ¡No! ¡A escandalicen más que la droga! ¡No! ¡A escandalicen más que la droga! ¡No también! ¡Cantando con elabones! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Soy! ¡No! 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 Oye, no! ¡No! 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 ¡Diskas! Traer un poco de agua, Chita. Ay, ¿qué nos pasó? Ay, ¿dónde estoy? Buenos días. Ay, ay, ¿ya vino por mí el camión del colegio? Ah, qué camión y qué nada, Pipo. Por milagro estamos vivos. Y todo por su culpa. ¿No es mi culpa? Solo a usted se le ocurre que para que el avión volara más a prisa se le aflojaran las riendas. Es que sí se hacen los caballos, señor. Pero ese no era caballo, sino un avión. Y no eran riendas, era el timón. Y eso no se hace para abajo, sino para arriba, para que suba. Esperar, que ya estar bien. ¿Y quién es usted? Es Tarzán. Ojalá curarse. ¿Usted es Tarzán, el de las películas? Oiga, deme un autógrafo, caballero. Este no es el momento para pedir autógrafos, Pipo. Le agradecemos mucho el que nos haya salvado, señor. ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! No tener miedo. Chita no hacer daño. Chita no hacer daño. Hacer correr. Yo creía que... Ay, mire, no puede ni hablar. Yo creí que era King Kong. ¿King Kong? Sí, nosotros hemos venido a buscar a King Kong. Ellos dos son empleados de un zoológico. No crea que el de la pastora, ¿eh? Déjeme hablar a mí, Pipo. Nosotros traemos la comisión. Y además traemos hambre. De buscar. De comer. Por favor, Pipo. Se lo diré yo. Vamos a buscar a King Kong. Para que ellos se lo puedan llevar al zoológico de su país. Así lo puedan cuidar mejor y los niños lo puedan conocer. Ser muy difícil capturar a King Kong. El ser muy listo. Pero usted nos podría ayudar. Tarzán no capturará a sus hermanos. Tarzán, irse. Chita, tú seguirme. ¡Au! Parece que Tarzán se enojó. Ay, sin su ayuda no podemos capturar a King Kong. Oye, señor. No sabía que Tarzán fuera hermano de King Kong. ¿Quién lo ve? Tan flaquito, tan chaparrito. Tarzán no es hermano de King Kong, Pipo. ¿Cómo que no, caballero? Él mismo lo dijo. Es que Tarzán se ha criado en la selva. Y su única familia han sido los animales. Ah, Ander, ahora sí ya entendí, maestra. Tenemos que pensar en cómo atrapar a King Kong. No, 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 no. Tenemos que pensar en qué vamos a comer. Profesor, acompáñeme a traer un poco de fruta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un puestecito de frutas por aquí? ¿Tengo una jica, ma? No, claro que no, Pipo. Vamos a cortarla de los árboles. Usted espérenos aquí. Ah, ¿y por qué me he quedado yo? Porque así lo escribió usted en el libreto que nos dio para que lo ensayáramos. No descubra, señor. Oiga, ¿y lo puedo cambiar? Eso sí, que no se va a poder. Oiga, pero ¿le podemos borrar ahí, Tatito? No, no, discuta más, Pipo. Y espérenos. Vale, la próxima aventura los voy a dejar a ustedes, ¿eh? Ay, mamacita, tengo un poquito de miedo, no mucho. Voy a cantar, ya sé. King Kong es un muñeco muy guapo de cartón. ¿Un muñeco? No, 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 no. Ese es Pimpón, señor Pimpón. Ay, ojalá que no se me haya ocurrido escribir en el libreto, que cuando ellos se van, a mí se me aparece un gorila. ¡Ay, sí se me ocurrió! ¡Auxilio, profesor! ¡Señorita guía, auxilio! ¿Qué sucede, Pipo? ¿Por qué grita? Un gorila, un gorila, un gorila me persiguió. ¿Pero por qué siempre que lo dejo solo en la selva le ha de salir un gorila? ¿Por qué, Pipo? Pues porque si no es el libreto, caballero. Lo que pasa es que se imagina siempre cosas. Lo que pasa es que Pipo siempre tiene miedo. Ay, sí, tiene miedo. A ver, a ver, quédese usted aquí y yo me voy con la señorita guía. Ah, pues claro que me quedo. Bueno, Pipo, vamos por frutas. Profesor, se va a quedar solo. No vaya a tener miedo, profesor, ¿eh? No, no, claro que no. En el libreto nos dice que cuando yo me quede solo, me salgo un gorila. ¡Un gorila, un gorila! ¡Esto no está verdesquito! ¡Auxilio, Pipo! ¡Señorita guía, auxilio, Pipo! ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué grita? ¡Un gorila, un gorila! ¡Ándele! ¿Usted también le salió? Sí, y eso no estaba escrito en el libreto. Ha de haber sido un gorila espontáneo. ¿Qué espontáneo? Ni que nada. Usted va a haber puesto a última hora. Si seguimos con esto, nunca vamos a ir por las frutas. Oiga, señorita, usted es tan valienta. ¿Por qué no va usted y con el profesor Nicola? Y no, mejor sabe qué. Váyase sola. El profesor Nicola y yo nos quedamos aquí. Usted no tiene miedo, ¿verdad? Y puede ir solita. Está bien, iré sola. Hola. ¿Hola? ¡Tarsán! ¡Hombres blancos, irse al amanecer! Eso sí, señor. Estoy de acuerdo en que se vayan al amanecer. ¡Hombres blancos, ser ustedes! ¡Hombre! Ahí sí que le falló porque, miren, somos morenitos más bien. No, Pipo, así nos dice a nosotros. Ya saberlo. En la mañana irse. Pero, pero es que, ¿qué nos vamos? El avión en que venimos quedó todo destrozado. A menos que pase por aquí un rota 201, caballero. ¡Ustedes irse! Pero nos vamos a llevar a King Kong. A eso hemos venido. ¡Irse sin King Kong! ¡Hombre, cuando menos! Déjenos conocerlo. No poder verlo. Ser peligroso. ¿Qué no ser gorila? Ser grande y fuerte. Atacarlos. Nos conformamos con verlo. Yo ya irme. Ustedes, mañana. Eh, Pipo, no más vale que le hagamos caso y nos vayamos al amanecer. Aquí están las frutas. Comemos y emprenderemos la marcha. Creo que no se va a poder. ¿Tiene miedo? No, 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 señorita. Lo que pasa es que Starzán estuvo aquí y dijo que nos fuéramos al amanecer. Ah, sí, así. Como nos dijo él, nos vamos a quedar a cenar, nos vamos a dormir para irnos en la mañana. En la mañana nos vamos a buscar a King Kong. Pues, ¿será usted sola? Porque nosotros, bueno, no, no, de ninguna manera desobedecemos a Starzán. Pues, voy sola. Mire, vamos a cenar y a dormir y ya veremos en la mañana. Trae las cosas del avión. ¿Sí? ¿Y dónde fuera llegando King Kong? No, ni lo piense, Pipo. Dice Starzán que es muy grande. No, no tema, no creo que venga. Ay, ojalá. Bueno, vamos a atender y a dormir. Hasta mañana, señorita guía. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, Pipo, que descanse. Hasta mañana, Pipo. Oiga, hágase para allá, profesor, hombre. Que tiene miedo de que vaya a King Kong, hombre. Ay, oiga, oiga. Pero, ¿qué cara de changuito tiene usted, profesor Nicolás? ¡King Kong! Es Chita. No se asusten. Ay, mamacita. Qué susto nos dio Chita, ¿verdad? Qué susto nos dio Chita, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Y con solo oír el grito de Tarzán! ¡Vayámonos de aquí! ¡No, miren! ¡Ahí está Tarzán! ¿Para qué llamarme? Ahorita estuvo aquí King Kong y le dejó muchos saludos. Le di pipo. En verdad estuvo aquí, señor Tarzán. Es muy grande y estaba furioso. ¿Todavía querer llevárselo? No creo que quepa en la avioneta y cargándolo, está muy paseíto. No se le hace. Es que lo que sentimos es irnos y nada. Ustedes, como quieran, me pagan. Le agradecemos mucho su ayuda, señor Don Tarzán. ¡Ay, profesor Nicola! ¡Profesor Nicola! ¡Quinconcito! ¿Cómo le dijo? ¿Quinconcito? Es hijo de King Kong. ¡Ándele, pues! ¡Qué hermoso está! Oiga, ¿nos regala el quinconcito? Si él quiere irse con ustedes. ¡Quinconcito tan bonito! ¿Te vas con nosotros? ¡Miren! ¡Sí quiere irse con nosotros! Y ahora no se va a llevar a King Kong, pipo. Hombre, a falta de quincones, buenos son los quinconcitos. ¡Venga, despipo! ¡Venga, despipo!